Música Mi noca para recordar, mi noca sentimental Y no se queja llorando, chocando, no llorar Mi amor se cerco de golpe, nunca dijiste por qué Yo mejor no puedo pensar, que son cosas del que Un parón, me veo de mucho parón, cuando ya tenés un parón Volver a la gracia, porque ya te perdoné Tal vez, no lo sé, nunca, tal vez, no pueda creer Tal vez, me provoca en mí, a ver, me miraba Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición O jugar en la cara, la suerte de una pasión Pero no es así cortarte los tiendos de un petecón Cuando están bien agarrados al palo del corazón Por un, por un último chuvano, cuando ya tenés un parón Por un malgrado, porque ya te perdoné Tal vez, no sé, nunca, tal vez, no lo pueda creer Tal vez, nunca, 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 quizás ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!